Bien chicos, de quinto grado, buen día. Vamos a ver en el área de competencia lingüística el sustantivo. En lo que va acá, el sustantivo nos dice accidentes gramaticales, género, número. Género, masculino, femenino, número, singular y plural, ¿correcto? Vamos a ver aquí los sustantivos homónimos y los sustantivos ambivos. Sí, nos dice que son referidos a los objetos que no tienen sexo. En los homónimos dice cuando varía su género por el artículo cambia su significado. Por ejemplo, el cura, que nos referimos a sacerdote. La cura, solución a una enfermedad. Sí, entonces mira, cura, cura, que son palabras homónimas, pero para distinguirlo de estas palabras es importante utilizarlo el artículo. Y cuando hablamos de sustantivo ambiguo, admite el uso de ambos géneros y su significado no cambia. Como podemos decir, mar, el mar, la mar. Sí, tilde, el tilde o la tilde. Entonces quiere decir que el ambiguo no admite el uso de ambos géneros. Admite el uso de ambos géneros y su significado no cambia. ¿Correcto? Aquí vamos a ver, nos dice sustantivos de forma fija. Por ejemplo, tenemos masculinos, femeninos. Masculinos, currículo, cortaúñas, caparazón, avestruz, pus. Femeninos, apocope, comezón, hambre, espiral, agua. Sustantivos de doble forma. Llamamos acá de doble forma, sí, a los masculinos dice gallina y el femenino, masculino, perdón, acá es gallo y femenino gallina. En masculino, héroe, femenino, heroína. Sacerdote, sacerdotisa. Actor, actriz. Abuelo, abuelo. Y chicos, acá vamos a corregir donde dice gallina es gallo. Sí, y el femenino gallina. Sustantivos heterónimos. Sí, acá tenemos en masculinos y femeninos. Masculinos, carnero, padre, yerno, caballo, hombre. Femeninos, oveja, madre, nuera, yegua. Sustantivos comunes para dos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se utiliza el artículo para distinguirlo ahí a quien nos dirigimos. Periodista, decimos el periodista o la periodista. Ciclista, el o la. Cabernícola, el o la. Adolescente, el o la. Sustantivos epicenos. Nos dice aquí, masculino. En los epicenos, chicos, se va a utilizar para distinguirlo cuando ya, como no sabemos, por ejemplo, tortuga. Yo digo, tortuga macho y tortuga hembra. Colibrí, macho y colibrí hembra. Y en femenino decimos, araña macho o araña hembra. Acá, ambiguos. Los ambiguos, como les estuve explicando, que, ¿de acuerdo? Sí, solamente es para distinguirlo acá con el artículo. Pero no cambia, por eso se le dice ambiguos. Mar, mar, tote, dot. Margen, margen. Solamente utilizamos el artículo el o la. Gracias, chicos. Espero que esta diapositiva les sirva para completar. Su libro de competencias lingüísticas. Gracias.